Rafael Aguirre, categoría 6 cilindros Rafael Aguirre, categoría 6 cilindros, solo contra el tiempo Rafael Aguirre, categoría 6 cilindros Rafael Aguirre, categoría 6 cilindros Rafael Aguirre, categoría 6 cilindros Rafael Aguirre Viene entrando la última curva, Rafael Aguirre, categoría 6 cilindros Cuidado Y viene terminando con A la partida de Ochi 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 El E-Toti, el E-Toti El E-Toti Esquisto, la Loma te sugi Este nombre, el E-Ki Moreno En el alto De esconder ¡Wow! ¡Está pegando! ¡Vosé, sopia! ¡Quimotero! ¡Me tiene que estar en la última curva! ¡Vosé, solaría! ¡Y en tiempo de toque! ¡Y en tiempo de toque! ¡1.30, 0.28! ¡Vamos a ver el tiempo de lato! ¡¿Cómo dice? ¡Ey, aquí! ¡Ey, aquí! ¡Ahí en el ato! ¡Y en tiempo es! ¡Vamos a ver el tiempo de lato! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, leyenda! ¡Vamos! ¡Solpeado, vienes luchando! ¡Doleta, la gente le va a comer agua! ¡Salud, Paco! ¡Salud, Paco! ¿Tiene la foto? ¡Sí! ¡Sí! ¡No me llevé! ¡¿Tiene la foto eso?! ¡El Blucher contra la Leyenda! ¡Ocho secón! ¡Olimpíano, Huanca! ¡La Leyenda contra el Blucher! ¡Ocho secón! ¡Vienes sujear una roma de hinky! ¡La Leyenda viene Villasha! Juan Carlos Jiménez contra Contreras. Vamos a ver cómo termina. Juan Carlos Jiménez contra Contreras. Juan Carlos Jiménez contra Contreras. Juan Carlos Jiménez contra Contreras. ¡Cardito de Pino! ¡Riquito adelante! ¡Viene Radical! ¡Viene Carlito! ¡Viene Radical! ¡Viene el carro de Pino, amigo! ¡Vamos a ver cómo termina! ¡Vamos a ver cómo termina! ¡Y el tiempo de Radical! ¡1, 44! ¡4, 25! ¡Limozorio! ¡Vamos a ver cómo termina! ¡Limozorio! ¡Y el reclamo de Chiriquí! ¡Dónde está la gente de Azuelo! ¡Viva gente de Chiriquí! ¡Revena el trato de Limozorio! ¡Viva gente de Chiriquí! 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 ¡Viene Link! ¡Tiene retraso! ¡Tiene pareo! ¡Vamos a ver cómo termina! ¡Viene Camarera! ¡Li Osorio! ¡Viene Camarera! ¡Li Osorio! ¡Viene a todos la última curva! ¡Li! ¡Fue! ¡Li Osorio! ¡Li Osorio! ¡Li Osorio! ¡Li Osorio! ¡Li Osorio! ¡Li Osorio!